hola qué tal familia mi nombre es carlos vázquez pues hoy me encuentro aquí en una huerta de naranjas aquí en maricopa california y pues este ahorita les muestro algo de cómo son los árboles de la naranja y cómo es que está cargadísimo de naranjas también y pues este pues aquí comenzamos el vídeo y pues este miren como ustedes pueden ver y pueden observar que así son las naranjas aquí en maricopa california todas estas naranjas ya pasan y este es el árbol de naranjas es un árbol que está grande aquí se ocupa de escaleras para poder bajar toda la fruta de allá arriba y pues éste así es como luce como un paraíso aquí en el bloque de naranjas aquí en california bueno carlos muchas gracias pues y que le recomiendas a toda la gente que quiera estar aquí en este país muchos quieren traer a trabajar en el trabajo de campo que le recomendarías pues primero este más que nada que esas preguntas me han hecho mucho a mí también en la página de que la mayoría de la gente de colombia de perú argentina quiere llegar aquí en este país pues éste pues ahorita no 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 hemos conocido una empresa que contrate a los hermanos de ahí de centroamérica que vengan en este país pero primero dios que muy pronto llega una empresa que los contrate y solamente así podrán a venir a a trabajar aquí en california otra lado de la manera es de que pues venir por sus propios medios es la única manera cómo se puede llegar aquí en los estados unidos sergio aunque bueno carlitos y otra cosa que también me han preguntado cuánto tiempo llevas trabajando aquí eres trabajador contratista o mayordomo mira esto es la misma pregunta que me han hecho también de que pues yo no soy contratista no soy ni el dueño de los campos yo no más me dedico a bueno trabajo en el campo cosechando estos tipos de frutas y también publicar vídeos de los familiares paisanos que trabajan aquí para que bueno más o menos que la gente de allá de del país de méxico de donde soy yo oaxaca que se den cuenta cómo es que trabajamos duro aquí en el campo en los estados unidos pero no soy contratista soy un trabajador de campo me dedico a publicar vídeos ok qué bueno entonces hablemos un poquito de la mandarina cómo pagan la mandarina así como como la piscan o qué forma la cosechan pues ahorita estamos en la huerta de naranja cuando la naranja disculpe pues aquí pues aquí ahorita pues no traigo ni una herramienta para poderte explicar cómo se tiene que piscar o sea la naranja porque realmente se ocupa una tijera y pues una bolsa o moral que cargues para que tú lo puedas este echar llenar la bolsa y ir a dejarlo una caja que lo acomodan por ahí para eso este como te digo necesita una tijera porque si lo hago así pues hay lugares que la naranja no tengo mucha experiencia pero hay unos que dicen que pasa pero realmente como tú dijiste en la mandarina ahí como así quebrándolo no pasa la fruta pero pero pues ya ves siempre los paisanos queremos que caiga un avance siempre pasa eso es lo que pasa es lo que trabajamos aquí pues es la técnica de nosotros aquí en el trabajo y cómo es este el trabajo de aquí es por horas o por contrato pues igual este también hay trabajos por horas y por contrato pues más aquí en los cítricos de mandarina de limón y de naranjas y toronja que hay mucho en esta área de maricopa california es más por contrato o sea lo que te hagas al día es lo que te pagan de cuenta que si una caja de naranja cuesta bien le pagan a 25 y si te haces una es lo que te van a pagar y en cambio por horas ahí vas trabajas por horas creo que son como 15 la hora o 15 50 o depende hay unos que pagan más y trabaja 7 8 horas pues te van a pagar tus 6 7 8 horas porque es por horas y aquí es lo que tú te haces lo que te van a pagar y cuando te pagan por contrato qué cuesta la caja que cuesta la caja de naranja cuando creo que ahorita no sé creo que debe estar como 25 a 30 dólares la caja demanda de naranjas y si cuesta mucho llenar una caja pues esta fruta pues realmente no va a costar mucho porque tiene bastante y si lo puedes llenar más o menos no sé tal vez un nuevo no sé una hora 45 minutos porque tiene mucha fruta es cuestión de que más o menos le agarres y le eches ganas y puedes llenar rápido la caja y como con cuantos árboles de estos se llena una caja de naranja como te digo nunca ha venido mucho aquí quizás no sé unos dos árboles tres arbolitos no puedo decirte claramente cuándo es porque casi no he venido mucho aquí a la naranja pero por ahí como unas dos tres árboles porque tiene bastante y rinde mucho porque las frutas están grandes aunque entonces este es diferente que la mandarina sí pues es diferente porque la mandarina pues están más chiquitas y esto tan más grandes y más duras aunque entonces pues muchas gracias por por las preguntas carlos y gracias por tu tiempo para casi podemos explicar a todos los la gente que nos han preguntado mucho ya resolviste es la duda que tenemos y pues te agradecemos mucho una feliz navidad feliz navidad y le deseo una feliz navidad a cada uno de las personas que nos están apoyando la página de tanto de carlos vázquez y de sergio vázquez y gracias a cada uno de ellos que nos están apoyando y le deseamos que pues que nos sigan apoyando para este llevarle más contenido a ellos para que vean de cómo es el trabajo que en eeuu y cuando haya una oportunidad pues a través de un vídeo tenemos que publicar para que ellos sepan pues a lo mejor un día ellos van a estar aquí trabajando con nosotros y feliz navidad